En casa levantamos la copa, en casa llegamos al quinto partido, en casa nos hicimos notar, también en casa fuimos campeones del mundo, porque es así, en casa nos hacemos más fuertes, lo dice la historia, y hoy tenemos la obligación de volverlo a demostrar, hoy volvemos a ser locales, volvemos a jugar desde casa, por eso dejemos las individualidades de lado y juguemos en equipo, juguemos con el corazón pero usando la cabeza, cuidemos las salidas innecesarias y animemos a quienes lo están dando todo, sin importar la posición en la que juegan, seamos ordenados y repartamos el juego, pero sobre todas las cosas juguemos limpio, hoy nos toca el partido más difícil y seamos pacientes, porque este juego va a durar más de 90 minutos y aunque estemos separados, juntos, lo vamos a ganar, en casa somos más fuertes. FMF, por nuestro fútbol, FMF, por México. FMF, por México. FMF, por México.